Uno se va abriendo el camino por su propia cuenta, va abriéndose puertas debido a su esfuerzo. No es un trabajo sencillo, la verdad, y aparte implica muchas horas de desvelo, de trabajo invertido. Muchas personas suelen suceder aquí en nuestro país, especialmente aquí en nuestro estado, que regatean nuestros precios a pesar de que las personas, el consumidor sabe que nuestro trabajo conlleva muchas horas de trabajo. Entonces puro trabajar la mano y la espalda, y son horas que estamos trabajando y muchas de las veces no valoran el trabajo de uno. O muchos nos copian nomás, vienen y nos engañan, déjame más barato y todo eso, pues con tal de que uno venta, pues bajamos otro poquito de precio. Este pequeño apoyo donde más artesanos, no nada más de la región, sino de otras localidades, de la Sierra Mige, están de San Mateo del Mar, están Culturas Zapotecas, estamos de Salina Cruz, y pues estoy muy contento por esta gran oportunidad de participar en este gran festival. Creo que debe de haber más espacios, tenemos muy poquitos espacios para los artesanos de Salina Cruz, y más para los jóvenes que apenas están empezando, que sí se necesita ampliar el espacio. Gracias.